La voz de los protagonistas, en contextos. Soy representante. Ahorita no soy presidente. Pues estás a punto, ¿no? No, es hasta el año que entra. La representación dura un año y el año que entra en enero son las votaciones. Bien. Y entonces hasta enero te estarán eligiendo. Hasta enero, así es. Y en ese momento... Bueno, voy a contender. Sí, vas a contender. El que quiera contender, pues está bien. Ah, perfecto. ¿Se suscitó por ahí alguna información en el sentido de que tú ya eres el nuevo presidente de Canirac? No, bueno, a lo mejor es una palabra que se sobreentiende, pero bueno, tiene las mismas funciones, pero no es meramente el presidente, es representante. O sea, es como... pero tú eres en este momento la máxima voz del organismo empresarial, perfecto. Entonces, bueno, pues vamos y platicamos contigo sobre cómo están las condiciones en las que vienen operando en los restaurantes, en la ciudad, y sobre todo en determinados distritos. ¿Y cuál es la problemática que ustedes viven como restauranteros? Pues, mira, yo creo que hay dos cosas. Una parte que está creciendo muy rápido y se sale un poquito de las normas, o sea, de repente abres una calle y venden o rentan locales que sí, a lo mejor se estaban planeando y hasta que tú planeas unas cosas y hasta que las estás viviendo es realmente lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que las autoridades tienen algo de responsabilidad, pero también los ciudadanos. Los ciudadanos también no hacemos lo que tenemos que hacer y se van por el camino fácil. Nos vamos por el camino fácil, ¿no? Me incluyo, es más fácil hacer las cosas sin batallar. Y eso, bueno, te cuesta menos dinero. Aquí es cuestión de valores. O sea, tú quieres que las cosas salgan sin que te cueste dinero o que te cueste lo menos. Y ahorita, bueno, lo que estabas leyendo, bueno, está muy bien que señalen, pero no todo es el gobierno, es también nosotros. Entonces, si trabajamos juntos, vamos a regularizarnos todos para que nos puedan checar. O sea, vamos a ayudar a tener todo lo que necesitamos para que puedas venir a verificarme. Y ya, o sea, nosotros lo que estamos planeando, ahorita estamos, y quisiera decirlo al aire, estamos planeando. Tenemos una oficina en cero. O sea, no teníamos oficina, no teníamos teléfono, no teníamos computadora. Ahora, eso es, o sea, es algo que estamos comenzando desde cero y... A darle más formalidad y seriedad a la propia cámara. Pues estamos estructurando las bases para que el que entre ya tenga una estructura, ¿no? Algo, o sea, todo va a estar en, como quien dice, en la nube. Ya no va a haber, necesito una computadora, ¿no? Mira, aquí están estos, aquí está el Dropbox o el, ¿cómo se llama? El de Google, Google Drive. Aquí está esto y aquí están todos tus formatos, aquí está toda la información. Y ya no necesitas que te pasen un disco duro y que, o sea, bueno, esa es una de las partes que estamos haciendo. Estamos armando una oficina, ya tenemos dirección en Constitución. 1963, casi por el Nudo Mixteco. Ya nos la dieron el viernes y, bueno, apenas estamos montando las computadoras, los escritorios y planeando. Estamos planeando, la verdad es que parece que planear no es mucho, pero es bastante. Y ya ejecutar es otra fase, ¿no? Carlos, en esta nueva etapa o en este proceso que vendrá, hay un objetivo claro de afiliar finalmente a mucha de esta gente que está abriendo. ¿Tienen más o menos en mente de cuántos negocios estarían? Mira, ahorita son 150 afiliados y vamos a, nuestra meta es mínimo 300 a diciembre. Entonces creo que es una meta bien. ¿De un censo de cuántos restaurantes? Ahorita estamos tratando de que nos den esa información. Al parecer son más de 500. Vamos a ver si... ¿En la ciudad? En la ciudad. Es que también, bueno, en Torreón, porque también vamos con Gómez, pero bueno, vamos por fases. Sí estamos un poquito a la par con Gómez, pero ahorita es Torreón, vamos al know-how, ¿no? De cómo lo vamos a hacer para poderlo hacer igual en Gómez. Carlos, pero ¿cómo sería entonces? ¿Es un Canirac Laguna o...? Es un Canirac Torreón. Torreón así ya nos lo indicaron allá, es porque está en Torreón. Bien. Sí es verdad que agarra la laguna, pero pues es un fenómeno diferente a lo que ellos están acostumbrados. Pues sí, con Lindas, con otro estado. Y sí debería llamarse Laguna, pero en realidad es Torreón. ¿Y entonces habrá un Canirac Gómez Palacio, por ejemplo? Pues ahorita vamos a estar juntos, en uno solo, pero se llama Canirac Torreón. Ah, bien. Entonces es una cuestión de forma. Es una cuestión de forma de allá de México, que así viene, y nosotros estamos tratando de respetar todo lo que nos indiquen. ¿Cuáles son las ventajas de estar inscrito en Canirac para un restaurantero? Pues tiene bastantes y apenas estamos armando más beneficios. O sea, ahorita así de entrada, cuando tú pagas, te dan un seguro contra daños. O sea, si se te quema el lugar, pues bueno, tienes un seguro para eso. Pues tienes descuentos, digo, lo básico, ¿no? El refrendo que sí tienes. Pero algo muy importante es que tenemos muy buenos enlaces con las instituciones y con la parte de servicio del gobierno. Ante las crisis económicas que hemos estado viviendo, tal pareciera que la opción número uno es poner un restaurante. Pues por el momento es un buen modelo de negocios. El food truck es todo un tema que también tenemos ahí, estamos viendo cómo le vamos a hacer. Ya tuvimos una reunión con ellos y está interesante. ¿Ustedes los están afiliando? Afiliando tanto como eso, no. Estamos apenas viendo su reglamento, cómo le podemos hacer para que ellos sean parte de... Son parte de la gastronomía, son chavos emprendedores, gente talentosa, son productos muy buenos. Que no puedes estar dejándolos, o sea... Del lado. Del lado, ¿no? Tienes que integrarlos. Más, ahorita te digo, estamos planeando y no sabemos cuál es todavía la postura de Canidac, tanto como para afiliarlos. Pero sí que estén regularizados. Un restaurante bar o un bar-restaurante, ya no sé qué decir que es primero. Si es bar y luego restaurante o si es restaurante y luego bar, ya no sé. ¿Cabe dentro de los negocios que pueden afiliarse a Canidac? Un restaurante bar, sí. Y ahorita, lo que estabas leyendo, bueno, son temas que hay que tomar y nosotros queremos ayudar al municipio, a las autoridades, porque sabemos que la chamba es de todos, no nada más de ellos. Y los que estén afiliados, nosotros nos vamos a comprometer a tener qué son las cualidades o los requisitos para hacer un restaurante bar. Entendemos, más o menos, o lo que estamos investigando, es que tienes que tener una cocina. Hay que ver cuáles son las especificaciones de esa cocina para que el que sea restaurante, sea restaurante bar. O sea, bueno, restaurante o restaurante bar, que sea realmente que cumpla con esos requisitos. Y el que sea bar, pues que sea bar. Y que cambie su licencia si es necesario. Ha habido algunos señalamientos muy específicos en relación al comportamiento de algunos de estos lugares, sobre todo en los distritos Colón. Uno es el mal manejo de los residuos y otro es el tirar grasas al drenaje sanitario. Sí, es en varias partes, no nada más ahí. No nada más ahí. No, sí, ahorita, bueno, porque está el foco ahí ahorita en que mucha gente y luego acaban de hacer la calle. O sea, está muy a flor, así rápido. Pero en realidad es en muchas partes y es responsabilidad también del ciudadano. Creo que nosotros, te digo, nos vamos por la fácil. ¿Los ciudadanos como empresarios? Sí, claro, el empresario también, o sea, muchos, sí, le puedes achacar la ignorancia, pero muchos lo están haciendo, saben que lo tienen que hacer y no lo hacen. ¿Hay un reglamento en función a esto? ¿Cómo tienen que manejar los desechos, por ejemplo, en los restaurantes? Por lo menos hay una trampa de grasa y el que te la vende te indica, o sea, también cómo. ¿Y qué haces con la grasa que se queda acumulada en esa trampa? ¿Cómo la manejas? Hay una persona o una empresa avalada por cimas que succiona y limpia esa parte. ¿Y tienes que hacerlo de manera periódica, constante? Sí, mínimo una vez al mes, dependiendo de tu restaurante. Si es mucho, a lo mejor tienes dos trampas. Es que depende de cada restaurante. Claro, de la actividad, del propio restaurante. Y la basura también. ¿Qué hacen con la basura los restaurantes? Bueno, varios tienen un contenedor y pasa una empresa privada. Puede ser pasa o puede ser la privada. ¿Y a pasa ustedes le pagan aparte? Sí, aparte. ¿Porque ustedes tienen un servicio comercial? Sí, exacto. Es un contenedor especial para ciertas zonas. Hay otras personas que ellos mismos tienen su... Si hay una empresa privada aquí que se encarga de hacer la recolección, independientemente pasa. Pero te cuesta, o sea, también esa es la otra. Entonces, muchos pasan, tienen la basura como... Y pasa la basura normal. O sea, depende del restaurante. Pero, por ejemplo, esta situación de las ratas en la Colón. Mucho se dice, lo platicamos con Luis Morales, que resulta de esto, de que están sacando la basura. Es más, inclusive los días que no pasa, pasa. Sí, y entonces que la basura que está en la calle es propicia para que se haga este tipo de plaga urbana. Sí. ¿No? No tengo comentario. No tienes comentario, pero bueno, es así. Déjame hacerte esta pregunta, porque tú tienes experiencia particular en organización, finalmente llegar a acuerdos entre restauranteros e incluso generar zonas económicas específicas, tal vez en su momento en la Cobian, ahora en la zona Fresno. Ahora que en tu postura en Canirac, tú dirías que hay áreas de oportunidad y cuales detectas en torno a la Colón. Hay finalmente esta experiencia que podría ser transmitida respecto a cómo generar toda una organización de empresarios con objetivos concretos, con negociaciones concretas. ¿Ves que en la zona Colón eso está dado? ¿Tendrán que caminar hacia allá? ¿Cuáles son los pendientes? Ya hay muy buen avance. Ok. De hecho, una de las ventajas que me preguntaban ahorita, bueno, son varias, pero una de ellas es que nosotros como Canirac vamos a tener un chat, o tú vas a tener, tú afiliado vas a tener acceso a un chat de puros afiliados. Y es, pues, información que tiene que ver nada más con restaurantes, ¿no? Entonces eso, eso es una. La otra es que está funcionando muy bien que por zonas haga cada uno un esfuerzo, sus reglamentos, su todo. Y nosotros como Canirac integraríamos a cada zona. Entonces lo de la Colón y que el centro y el Distrito Colón es meramente cuestión de que, bueno, se organicen y organizarlos, ¿no? O sea, pero es no nada más esa zona, porque hay otras. Y ir con cada uno a hacer un grupo de ellos que tengan... Es que el problema básico, creo yo, o la experiencia que hemos tenido, es que yo lo mío y tú lo tuyo. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar y es lo que hemos demostrado en Cobián, en Distrito Colón en una parte, Lo que haces es que se salió del control un poco el Distrito Colón, que ha hecho tan rápido que las personas abren y no preguntan quién está encargado ahí o cómo me puedo, con quién me puedo apoyar, nada, abren y así, ¿no? Entonces yo lo mío y tú lo tuyo, esa es la filosofía que hay que cambiar. Es yo lo mío y lo nuestro, o sea, nuestra zona. Vamos a proteger nuestra zona, nuestro vecino. Vende lo mismo que yo o vende algo parecido o vende nada que ver, pero es comida. O sea, hay que estar con ellos, platicando, haciendo actividades. ¿Cómo le hacemos para que esta zona sea mejor? O sea, lo que están haciendo es sinergia entre todos. Sí, estamos uniendo a todas las zonas para que ellos hagan un esfuerzo. Porque cada quien anda libre y pues nadie sabe nada. La independencia anda libre. O sea, digo, es un sector de la independencia. Bueno, pues vamos juntando a los que estén cerca para que empiecen a hacer actividades juntos. Oye, pero eso me parece muy valioso porque entonces se deja de lado el de que tú eres mi competencia y entonces como era mi competencia no podemos trabajar juntos. Y se rompen, Carlos, esos paradigmas porque finalmente hay un esquema de negocio también. ¿Qué tan complicados? Te puedo decir que se batalla porque es un paradigma, es cultural. Lo traemos desde hace mucho tiempo. Y Torreón tiene mucha creatividad, es talentosa. O sea, vence el desierto, pues claro, por eso tiene tanto talento, ¿no? Porque trabaja mucha adversidad y lo saca adelante. Entonces, cuando le pones a alguien al lado, le cuesta un poquito de trabajo eso. Pero ya una vez que ve los beneficios y estar insistiendo y estarte reuniendo y falta uno y falta otro, no pasa nada. Es cuestión de tiempo, es cambiarle la mentalidad a las personas. Lleva tiempo. ¿En qué momento, en qué situación está en este momento la relación de la Caneira con el ayuntamiento de Torreón? Muy bien. Sí, súper bien. El ayuntamiento está muy abierto y eso es lo que queremos. Ayudarlos a ellos, tanto al ciudadano como a los inspectores, para que ellos también nos ayuden. O sea, ¿por qué no queremos multas y multas y multas? No se trata de eso. Y están en la postura de, bueno, dime cómo le hacemos. Estamos en ambas partes. ¿Cómo le hago? Pues tú ayúdame, pues yo también. Y hacer una sinergia de fuerza. Ajá, mira lo que nos dicen. La autoridad para autorizar la apertura debería de revisar que existiera todo lo que está diciendo el invitado. No debe haber apertura de un restaurante que no tiene estacionamiento, que no tiene las medidas higiénicas, y la Secretaría de Salud pues debe intervenir también. Las empresas industriales para ser proveedores de compañías mundiales requieren desertificaciones. Y entonces, bueno, ustedes también tendrían que estar... Nosotros tenemos este compromiso de que nuestros afiliados, que van a tener muchos beneficios, pero van a estar regulados. Sí, pero ahí también, desde un principio, la autoridad tendrá que checar con lupa que todos los requisitos que se supone que deben de tener los restaurantes se cumplan. La intención es que, o la idea, la intención, y lo que se está trabajando es que nosotros le exijamos, oye, nosotros estamos, tenemos todo en regla, todos lo tienen que tener en regla. Claro, exactamente. Pero tenemos que empezar con el ejemplo de nosotros. O sea, no se puede exigir una cosa. Primero hay que dar para poder recibir. O sea, yo me voy a poner en regla con todo, y entonces ya le digo, ven y chécame, así quiero todos. Y así es, ¿no? Pues es que ni siquiera es que tú le digas, sino es la obligación de la autoridad. O sea, yo no voy a permitir que tú abras hasta que yo no esté completamente convencido que cada uno de los requisitos están cubiertos. Porque si no, entonces es un caos, porque no nos podemos atener a la buena voluntad del empresario, porque puede haber empresarios muy conscientes como tú, pero habrá otros que les importe una pura y dos cosas. El tema de la autoridad es complicado. O sea, es que él venga y exija, sí. Pero primero tenemos el, entiendan un poquito que son las dos partes. O sea, nosotros como ciudadanos empresarios no estamos cumpliendo y queremos que nos regulen. Sí, está bien, pero primero vamos poniendo el ejemplo de cómo regularnos y luego que vengan y nos chequen y luego lo transmitimos. Y luego ya le exiges a la autoridad, a ver, ya estamos bien, ya sabes cómo checar, tú tienes las reglas, ya me las dijiste, ya las estamos cumpliendo, ahora, ahora sí, ya le puedes exigir a la autoridad, a ver, checale este, checale este, checale este. Pero ¿cómo señalamos si nosotros no lo estamos cumpliendo? Claro, pero estamos hablando de un proceso de apertura. Sí, sí, no, es que... Porque quiero decir... Estás haciendo el cambio de paradigma. Creció tan rápido y sin regulación. Exacto. Porque sí queremos regular, pero tienes tantos inspectores y ¡puf! Exacto. Se explotó. Bueno, se toma un poco de tiempo. Pero, ¿quién tiene la culpa? Todos. O sea, todos somos responsables. Corresponsabilidad, corresponsabilidad. ¿Quiénes son responsables? Todos somos responsables. Entonces, vamos haciéndonos responsables de nuestra parte y exigiendo la otra parte. Ajá, y tengo este otro comentario. Por favor, díganle al invitado que lo que tienen que hacer es un curso de capacitación para los meseros. No hay peores meseros que los de la comarca lagunera. Vayan al Distrito Federal, a Monterrey o a cualquier otra ciudad y verán cómo se comportan los meseros. Entonces, una de nuestras metas, de nuestro, lo que queremos lograr es que en la laguna se come bien. Y cualquier persona que venga de fuera reconozca esta parte y diga, ah, en la laguna se come muy bien. Va a ser una campaña muy, o sea, interesante. Y tiene que ver con servicio y no nada más comida y sabor. Exacto. Nos va a llevar tiempo. Nos va a llevar mucho tiempo. O sea, sí, y claro, queremos que todos estén capacitados. Entonces, intentamos hacerlo en el Fresno y batallamos. Es difícil. Ahorita no hay personal. No puedo mandar a todos. Espérame, no más puedo mandar a dos. O sea, estamos muy limitados y nos va a llevar tiempo hacer eso. Pero sí está en el plan. Nos dicen de la Dirección de Medio Ambiente. Los invitamos a colaborar en el manejo responsable de los residuos, entregando a recolectores autorizados y los reciclables a los colectores del proyecto inclusive de reciclaje. Ojalá y que participen ustedes. Así es. Todo va a estar regulado y nosotros nos vamos a comprometer y nos estamos comprometiendo a cumplir con todo lo que sea autorizado. Ajá. Y esto otro que nos dice Wikicuidadano para ir cerrando ya la conversación. Ya no preguntaré el por qué Canirac estaba tan descuidado. Solo diré que felicidades y éxito a la Cámara. Gracias. Bien. Pues, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes te comparto esto de la señora Morales. Como laguneros no tenemos la capacidad de hacer otra cosa más que restaurante. Torreón es la cantina más grande del mundo y con la Morelos estamos atrasados. ¿Quieren convertir a Torreón en una ciudad del vicio? Esto es lo que nos dice la señora Morales. Yo solo les pido paciencia y ahí va. Ya, estamos comenzando y creo que es algo muy bueno para el gremio. Bien. Pues, Carlos, muchísimas gracias como representante de Canirac. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por platicarnos de estos temas.